Ahora interpreto el revólver. El revólver es una huaracha compuesta por Julio César Fonseca, un compositor de manzanillo, y donde se demuestra la picardía de la manera de componer en esos momentos, en esos entonces. El maestro Gerber Hernández le hizo un gran arreglo y espero que sea el agrado de todos ustedes. Así que sin más, disfruten el revólver. Yo tengo un revólver col, calibre 42, y el que se meta conmigo, lo tengo yo. Yo tengo un revólver col, calibre 42, y el que se meta conmigo, lo tengo yo. Señores, tranquilidad, Juan Francisco, tranquilidad, que ese revólver que usted tiene no pira. Tranquilidad, Juan Francisco, tranquilidad, que ese revólver que usted tiene no pira. Ay, yo tengo un revólver col, calibre 42, y el que se meta conmigo, lo tengo yo. Señor, yo tengo un revólver col, calibre 42, y el que se meta conmigo, lo tengo yo. ¿Qué dice? Tranquilidad, Juan Francisco, tranquilidad, que ese revólver que usted tiene no pira. Tranquilidad, Juan Francisco, tranquilidad, que ese revólver que usted tiene no pira. No pira nada. Como todo el mundo, Virgaret. No pira nada. Vamos. No pira nada. No pira nada. No pira nada. Vamos. No pira nada. No pira nada. No pira nada. No pira nada. Ya pasé de arriba, cabello. Vamos, vamos. No pira nada. 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 Yo iba pa' allá, me pusieron de cable, pa' abajo no puedo pasar Vivo, agua, alegría, 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 alegría Vamos, de pie, de pie, de pie, vamos Arriba, de fondo, arriba, arriba, de pie, ¿qué? Oiga, San Miguel, dice Tira, si va a tirar Tira, si va a tirar Tu rebarte ya no suena, vamos Tira, si va a tirar Como voces a morena Tira, si va a tirar Mamita, vamos a bailar Tira, si va a tirar Tira, si va a tirar Tira, si va a tirar Ay, caballero, qué rico Tira, si va a tirar San Miguel se va a quemar Tira, si va a tirar La gente, mamá mía, vino a bailar Fija, 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 fija Alegria, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Fijata, fijata ¡Vamos!